Como del ámpago que sale del oriente, que va a lo siguiente, así será. Venga el Señor como ladrón que viene en las noches, y nadie lo esperará, así será. Cuando venga el Señor, volverá, y con su gloria me transformará, regresará, y en una nube me arrebatará, y con poder y gran gloria, Cristo Jesús volverá. Como del ámpago, el ser del cielo, y toda la trompeta, así será. Cuando venga el Señor, se levantará, A los que han dormido, y a los que me han perdido, así será, cuando venga el Señor, volverá, y a su gloria me transformará. Regresará, que en una nube me arrebatará, con poder y gran gloria, Cristo Jesús volverá, que a su gloria me arrebatará. Regresará, que en una nube me arrebatará, con poder y gran gloria, Cristo Jesús volverá.